Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las carajolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la carajola. Te vas al poncena con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alba y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Cinco sirenitas te llevarán por camino de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy ni que me iré. Te vas al poncena con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alba y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar.